¿Sabías que el teletrabajo es una actividad laboral que se realiza de manera remota? La Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio del Trabajo del Ecuador lo definen como una subcategoría del trabajo a distancia, con los mismos derechos y obligaciones que tiene el trabajador, como si estuviera en presencial. Por esta razón, el teletrabajo presenta riesgos para la salud mental del trabajador, ya que no respeta horarios ni ritmos biológicos por encontrarse en casa, pudiendo de esta manera caer en un estrés laboral.